Claro que sí, soy Roberto López de Grupo El Tiempo de México. Estamos saludándole a nuestro gran amigo Marco Tapia de Dulce y Picante. Un fuerte abrazo para todos, parejitos, parejitos. Primero que nada, un gusto verlo y gracias por esta entrevista. Pues nada, platícanos, hablamos del Grupo Tiempo, es hablar de música romántica por mucho tiempo. Sí, no, 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 bueno, estamos felices de estar aquí en esta ocasión que nos tocó, bueno, estar aquí. La bonita ciudad de Phoenix, aquí en Arizona. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos los oyentes, por supuesto, aquí con ustedes. Te agradezco mucho este espacio que nos brindan y estamos muy felices de poder seguir en esto que nos gusta hacer. Así es, pero bueno, como te lo mencioné hace un momento, hablar de ustedes, hablar de mucha música por muchos años. Cómo han hecho para mantenerse vigente con toda la ola que la música ha tenido, que los narcocorridos, que la música duranguense, que la música banda, pero sin embargo la música romántica en el caso de ustedes, pues todavía perdura y está en el gusto de la gente. Sí, toda la música, toda la música es bonita. La verdad, nosotros pues tuvimos la, tenemos la gran suerte de permanecer ahí con nuestra música, que bueno, ha durado ya por varias décadas y que la gente, que la gente todavía la sigue cantando, la sigue disfrutando. Y bueno, aquí no, aquí no termina todo. Hay muchas cosas por aprender todavía y en eso estamos, ¿no? Así es, y bueno, Roberto, ¿cómo te sientes? Pues de que tu padre, o estar incursionando en una agrupación que es de tu padre, y formó parte de esta agrupación por muchos años y ahora que tú estás tomando la batuta, ¿cómo te sientes de formar un grupo ya consolidado? Este, no, la verdad muy agradecido, ¿no? Es que, este, yo siempre pues admiraba pues a, desde niño iba con mi papá desde los cinco años a verlo cantar y todo eso y no, pues a mí me fascinaba todo ese, todo ese jale y este, este, de, cuando tenía unos trece, catorce años es cuando me dijo, ¿sabes qué? Te vas a colgar la guitarra porque pues no, no, te queda. Pero vemos que lo haces con mucha pasión, te acabas de ver en el escenario y lo disfrutas. Sí, no, me gusta, me gusta mucho, este, andar en la onda de la música, este, estamos, este, como dice mi papá, estamos, este, sacando música nueva, no, tampoco, no, no somos un grupo que, o, muy grande, no, somos gente humilde y, este, pues, muy agradecido de compartir el escenario con mis, no solamente mi hermano, mi papá, pero mis mejores amigos. Así es, y bueno, el programa es dulce y picante dentro de tu repertorio musical, ¿cuál sería el tema dulce y cuál sería el tema picante? Una canción bonita que viene del, haciendo así, pues, digamos, como un pequeño homenaje, con mucho respeto para, al señor Juan Gabriel, uno de mis cantantes favoritos, y bueno, ahí le hacemos un, pues, un pequeño y, no sé, no sé si se le puede llamar de tal forma, y, pues, un tema bellísimo que se llama Solo Sé que fue en marzo y la van a escuchar, pues, a dos voces. ¿Las redes sociales están de moda? ¿Cuáles son? Pues, para que el público nos está mirando, los busque y vea sus videos, compártan. Sí, este, nos pueden buscar como en Facebook, en YouTube y en Instagram, Twitter, como El Tiempo de México, ahí pueden ver todas las novedades que ponemos del grupo y así son. Claro que sí, bueno, amigos, ya escucharon, ellos son el grupo El Tiempo, a buscar su música, a compartirle, a darle likes y estar al pendiente de este nuevo tema que viene con Industria del Amor. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!